tryt control 9 heures es lo pondré más para la siguiente es un tema que es vale ok aus tu pérez Esto qué? Esto qué? Esto qué? Esto qué? Vale, chicos. Esto es el Gartipo. Lo he hecho fatal. Para los que queríais verlo, quería Gartipo. Vale. Cuando tú me digas, le doy, eh? Vale. ¿Ya? Vale, vale. En un restaurante. Pues eso es lo que no me ha dado tiempo ni siquiera terminar, tío. A ver, está bien, está bien, está bien. Está muy bien. Un tío cenando espagueti. Bien, 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 bien. ¿Qué tío comiendo? Y a la mapa al culo. ¿Qué tío? 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 No he podido hacer la opción maldita bien, sabe? Bueno, mejor no digas lo que me parecía al principio, sabe? Sí, sí, sí. Bien, 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 bien. Está bien, está bien tirado, está bien tirado. Eh, cuidado, cuidado. Vamos bien, vamos bien. Sí. Hay que da. Otro mejor capirito que yo, tío. ¡Bien! ¡Qué buena que me dijiste! Qué buena, qué buena. ¿No? ¡Qué buena, qué buena! Vale, vale, vale. Ó Ouais, bueno. ¡Olé! ¡Oh! ¡Muy bien! ¿Cómo se lo curra? ¿Cómo se lo curra Marinka? ¡Mira el mío, mira el mío! ¡Adiós! ¡Qué bien! Gracias, que hace todo lo que ya ha puesto. Básico. ¡Buena, bien! ¡Estaba bien, estaba bien! ¡Eh, Rotsail! ¡Muy bien, amigo! ¡Me he intentado! Muy bien, muy bien, sí, sí. ¡What?! ¡Marinka! Estaba, estaba... No me ha da tiempo de que me viene el mensaje, pero bueno. ¡Nos! 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 ¡Nos, mío! ¡Pruta Ernesto! Bueno, empecemos la diversión. ¡Vamo! ¿Qué son? A ver qué ocurre. ¡¿Qué chiste?! ¡¿Quién era?! ¡¿Qué chiste?! ¡Eyjue! ¡Muy bien Marinka! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SCIN!!! ¡Me estás muerto! ¡Qué fuerte esto! ¡Me he advertido! ¡Buenísimo! ¡Me flipas! ¡Qué buenísimo! ¡Buenísimo! Reyes configura Reyes configura el laudo ¡Bien, bien! ¡Está bien! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Está bien! ¡Hombre! ¡Era, era, era! ¡Era Rosilla! ¡Había tomado el sol! ¡Ves! ¡Eso es racista! Tengo razón... Pero tienes razón Muy bien, muy bien Yo me lo estoy Bien, bien, bien Es que a ver, ¿para qué puede ser cualquier cosa? ¡Que mierda! ¿Qué es eso? Dale, dale Es que para que puede ser cualquier cosa Inauguramos 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 este Mira, mira, mira Ya sé más que tú Jajaja 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 Me escuchaste? Perdón esta en la paz No se que les pasa Me vas a perdonar Yo te perdono No pero la historia que te conté Que fue el problema Te perdono Es que ahora mismo no me acuerdo Yo antes No me dejaste No me dejaste Cuando dejen de editar Al final yo me quedo por lo que lo he puesto yo No No Es lo que ponía Si hay nadie tiene esto Es una Es una Es una Tirando fruta Espera como Buena 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 Buen Buenísimo 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 Eh Covita ni contesta Ya vaya como se lo curra el Rolls no? Si Un chino comiendo pandero con cruz No claro A ver claro Me voy a partir Un chino No 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 Buenísimo No No Adiós Adiós Oye, ¿cuadrita por qué no pinto nada? Una rubia superbuena, pues sí, la verdad que Rocha ha tenido razón Sí Pero Eddie y Mercury A ver un testa guau ¿Para cómo poner pato? No sé si, ya que ajo Dios ¿Quién lo he perdido? ¿Quién es Paco? ¿Quién es Paco? ¡No! ¡Soy Paco! ¿Qué pasó tí? ¿Qué? No, ya está, ya está Ahora queda la entrega, ahora quieres la sobrealtearte A ver, vamos a ver Ticas suele estar ocultado ¡Aaaaaaah! ¡Me piso ver! ¡Bien! 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 Ya, pero es que yo lo vi, eh, iguales ¡Bien! 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 Pensé que primer mischi de sacred Kingdom ¿¡Yo me beso verdad!? Hermanos ¿Si? ¿Si? ¿En serio ? Kickstarteritty景 been playing a essence No fumes porros fúmate este baile nene ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Mira, dámelo! ¡Buenaguda conmemor! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ahora ahí! Este lo ha hecho muy bien ¡Muy bueno! Un poquito ese dibujo, Sara ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Pikachu, qué bueno! ¡Pikachu, qué bueno! ¡Pikachu llorando y moqueando! ¡Estamos conectados, Sergio! ¡Me encerraron el bar Pokémon! ¡Ya os vale! ¡Pikachu al público llorando porque me ha cerrado el bar! ¡Oh, Dios, qué bien! ¡Eso es bien pinta, Biggie! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Oiga, Hanna! ¡Yolanda, su tan... ¡Buenísimo! 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 ¡Qué bueno! ¡Ahí está vos! ¡Ahí está vos! ¡Ahí está vos! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Reijo tramando la conspiración contra Yolanda mientras tomate! ¡No, déjame! ¡Buenísimo! 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 ¡Mira Roxy! ¡Oyeee! ¡Muedebibu! ¡Muedebibu! ¡Muedebum! ¡Muedebidim içima Roxy! Viejo sentado esperando con alta falta Alta falta ¡El pasado! Miren la antigua ¡Arriba España Xe! ¡Alta falta! ¡Perfecto! ¡Arriba! 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 ¡Buenísimo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba!